Fue un ánime el que vimos ayer, hemos visto ese manifiesto, leído por esos tres periodistas, entre ellos nuestro compañero Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estábamos aquí recontando un poco las cabecitas que veíamos en las imágenes. A nosotros nos salen como unas 300.000. ¿Tú contaste muchas ayer? Yo conté muchas, y desde luego muchas más de las que contó la delegación de gobierno, pero bueno, ya se sabe. Que si nosotros hablamos y tenemos derecho de expresión o libertad de expresión o derecho de opinión, es que somos unos peligrosos fascistas. Ahora, si se utiliza un organismo público, con fondos públicos, una institución, para hacer una tergiversación absoluta, es que están en el puro derecho de expresión suyo. ¿Cómo definirías, cómo catalogarías lo que viviste ayer en esta gran concentración? Mira, yo creo que en cuanto le escuchas a la izquierda decir que es que una movilización se ha quedado por debajo de las expectativas, que las expectativas las fijan ellos, con lo cual ganan siempre. O sea, cuando la izquierda pasa a tener ese discurso, que es no considerarte como que no ha existido, sino que te da la categoría que ha existido, entonces pasa a atacarte, significa que literalmente la movilización y la manifestación ha tenido un éxito rotundo. Y yo lo que viví desde arriba era un éxito rotundo. Es decir, muchísima gente en tres o cuatro días, sin haber hecho una gran movilización en cuanto a recursos, autobuses, etcétera, es decir, de forma absolutamente espontánea, apareció en un número de doscientos y pico mil, trescientas mil personas. Un domingo con un frío que pelaba, etcétera, etcétera. Y esto convocado en tres o cuatro días. Es decir, yo, la izquierda, me parece muy bien que esté temblando en estos momentos, porque ve que ese monopolio de la calle que tenía se le ha escapado, porque se da cuenta que el centro derecha está ya de los complejos, está más arriba el gorro, bueno, pues me parece muy bien que se pongan nerviosos, pero que vayan asumiendo además una cosa, si la ventaja del centro derecha es que hace una movilización y no se rompe ni una papelera. Que se vayan acostumbrando a que los demás tenemos una cosa que se llama libertad de expresión, tenemos una libertad de opinión y podemos expresarla, de verdad, que no pasa nada, que se vayan acostumbrando a que el mundo es libre. Yo sé que esto les cuesta, pero bueno, que lo vayan haciendo. El manifiesto lo leísteis tres periodistas, María Claver, Albert Castillón y tú mismo. Realmente supongo que hubo negociaciones hasta última hora, creo que hasta la víspera por la noche no acabaron de ajustarse todos los partidos, lo que consensuaban que saliera en ese manifiesto. Sí, a nosotros el texto nos lo pasaron, yo creo que fue por la tarde del día previo, para que nosotros diéramos el ok también, obviamente. Sí, supongo que habría habido ahí las típicas pugnas, porque los postulados de Vox a Ciudadanos le chirrean un poco más. Yo tengo la sensación de que los postulados que se planteaban por parte de Vox y por parte del Partido Popular no tenían grandes diferencias. Es decir, yo creo que ahí el acuerdo fue bastante fácil. Además, me consta que Vox no puso grandes inconvenientes, ni problemas, ni a los asistentes, ni al propio contenido del manifiesto. Sé que sí que hubo más jaleo en la parte de negociación con Ciudadanos, pero yo de verdad que tampoco creo que sea porque no compartan los postulados que se dijeron, que yo estoy convencido de que los comparten, sino mucho más por ver quién se apropiaba de la fotografía, de la escenografía. Es decir, yo creo que la parte de pugna estuvo mucho más en la cuestión de imagen, de ver quién se anotaba el tanto, por decirlo de alguna manera, mucho más que en el fondo del contenido, que además, a mí me hace gracia que se esté diciendo en estos momentos que alguno de los puntos era falso. Vamos a ver si desde mi punto de vista hasta se podrían haber incorporado más. De hecho, yo eché de menos, por ejemplo, que se hubiese recordado que en una negociación de presupuestos como lo que se está desarrollando, oye, de 4.200 millones de euros que se incrementa la inversión en las comunidades autónomas, 2.251 millones de euros van para Cataluña. Eso tiene un nombre y se llama robo, pero robo manifiesto a todo el resto de comunidades autónomas. En estos momentos, en estos mismos momentos, los partidos separatistas y la Generalitat están manteniendo una solicitud al Fondo de Facilidad Financiera de 8.071 millones de euros, mientras aseguran que no van a cumplir la sentencia y que van a abrir las puertas de las celdas en cuanto sean condenados los golpistas y sean llevados a presiones catalanas. Oiga, y usted me está pidiendo otros 8.071 millones de euros para continuar con el rescate suyo porque usted se ha cargado a su comunidad autónoma. Es decir, yo, los puntos esos, hay una cosa que es obvia, de hecho, se ha destacado uno, ¿no? Y dicen, es que el punto de que se ha aceptado por parte del Gobierno socialista los 21 puntos de ese documento que le pasó Quintorra no es cierto. Perdón, tú te sientas en una mesa y te ponen encima unos 21 puntos, 21 puntos, de los cuales no se salva ni uno. Y en vez de levantarte de la mesa, dices, venga, vamos a aceptar que esto, además, no solamente vamos a negociarlo, sino que vamos a poner un relator neutral para que medie, porque, claro, es que yo a ti te tengo que reconocer como si fueses un ente soberano, pero ¿cómo que no los ha aceptado? Si yo no acepto esos 21 puntos, lo primero que hago es levantarme de la mesa, me doy media vuelta y digo, mire, señores, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Es decir, si fuese cierto el mensaje que está diciendo Carmen Calvo y el mensaje que está diciendo Pedro Sánchez, se habrían levantado de la mesa y se habrían marchado. Es que, de hecho, han hecho incluso un acto humillante, doblemente humillante para España, que no solamente ha sido quedarse, sino que ha sido aceptar que le filtren, porque se lo han filtrado en las narices desde los partidos separatistas, desde PDCAT, desde la Generalitat, les han filtrado los 21 puntos para que toda España supiese cómo estaban en ese momento y a qué altura tenían el cinturón del pantalón. Oye, y han seguido en la mesa y han propuesto después la figura del relator. Y dice, pero, pero, ¿cómo que usted no lo acepta? Si yo no acepto hablar de eso, me levanto y me voy. Sorprendencia. Oye, Carlos, cuéntanos cómo se vivió entre bambalinas esa pugna de la que nos hablabas por la imagen, por la fotografía. Porque tenemos entendido que se había pactado que fueran los grandes líderes, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, quienes posaran juntos, pero que ahí Albert Rivera prefirió tirar de algún correligionario como Begoña Villacís y Ignacio Aguado para no estar solo. Eso abrió la veda, empezaron a aparecer todos y entonces hubo un batiburrillo de tal modo que no quedaran uno al lado de otro. ¿Fue realmente así? Bien, vamos, eso, bueno, fue así, salvo que también tenían que subir en la foto inicial, es decir, los tres más nosotros tres, tenían que subir los otros tres partidos que eran UPyD, UPN y Foro, el partido asturiano. Entonces tenían que haber subido los seis partidos más nosotros tres. Así se nos comentó 20 minutos, 30 minutos antes del acto, cuando estábamos ya subidos, de hecho, en el escenario, en esa plataforma que tiene el Monumento al Descubrimiento. Estábamos ahí y se nos dijo así, literalmente, y se nos dijo, bueno, van a subir estas personas, vosotros vais a estar en medio y os sacáis la fotografía. Cuando empiezan a subir, que yo el primero al que saludo es Albert Rivera, después saludo a Pablo Casado, el último al que saludo, porque estaban llegando en ese orden, es Santiago Abascal, Albert Rivera va hacia un lado, va hacia la parte de atrás y de pronto aparece con un montón de gente del partido. En cuanto se vio que se desbordaba y que, lógicamente, eso no era lo pactado, el Partido Popular empezó a llamar a su gente, que tenía un montón de gente debajo, empezaron todos a subir, todavía llegó más gente, Vox llamó a los que tenía, Vox tenía ahí menos porque no contaba con esta historia, subieron los que estaban y nosotros, literalmente, te lo digo, salimos hacia atrás despedidos, vamos, frampujones, literalmente. Yo cuando me viene esa tesitura dices, ¿qué hacemos? O sea, vamos a ver, nosotros hemos venido aquí a defender la Unidad de España, la Constitución. Oye, que os queréis pelear por el protagonismo, hacéis lo que queráis. Y nosotros nos quedamos en un segundo nivel y nada. De hecho, hay alguna foto por ahí en la que se nos ven tres cabecitas así desperdigadas por el fondo, incluso riéndonos, ¿no? Porque fue una escena un tanto extraña, ¿no? Porque, hombre, dices, oye, si hay un protocolo fijado, si hay un protocolo pactado, pues se respeta y punto, ¿no? Y en la fotografía, pues yo creo que a la gente de Ciudadanos no le gustaba demasiado porque al final iba a ser una fotografía que por mucho que estuviésemos en medio nosotros, o que estuviese en medio Pablo Casado, hombre, no dejaba de estar pegado Albert Rivera a Santiago Abascal. Y como ya ha dicho ochocientas veces que no quiere acercarse, que no quiere una fotografía, pues yo tengo la sensación que se decidió llenar el escenario de forma que se difuminase un poco esa fotografía de los dos juntos. Bueno, oye, son cosas, yo te adelanto que de todas formas esto de la pelea por el protagonismo y por la fotografía que se da por hecho en la política, oye, yo tampoco te creas que le doy demasiada importancia. O sea, lo importante ahí era que se viese claro que hay una parte de la sociedad civil, que por mucho que nos insulten vamos a estar siempre en la defensa de la Constitución, en la defensa de la Unidad de España. Yo sé que esto a la izquierda le cuesta masticarlo, es que me importa un soberano comino lo que le importe o no le importe. O sea, yo estaré donde tengo que estar por mis deberes y por mis principios, punto. ¿Les gusta? Genial. ¿No les gusta? Pues doblemente genial. Y lo importante era que estábamos allí, esos representantes de sociedad civil, que había un montón de gente, yo no sé si fueron 300.000, 400.000, no lo sé, había un montón de gente para el poquísimo margen de organización que se tuvo en esta movilización y que los tres partidos constitucionalistas estaban allí. Entonces, oye, mira, pues que Ciudadanos quiere tener más protagonismo, más gente, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? A mí la verdad que me quedo mucho más con lo bueno que con esa otra historia. Tienes toda la razón, Carlos, efectivamente. Si querían pugnar que pugnasen, eso es lo de menos, es un tema menor, anecdótico a fin de cuentas. Lo importante es que era mucha, muchísima gente la que salió ayer con su bandera de España para defender la unidad nacional y para pedir convocatoria anticipada de elecciones. Por cierto, ¿te crees lo que nos contaba esta mañana la Agencia EFE del 14 de abril para unas elecciones anticipadas? ¿O coincides con los que estamos esta noche aquí en que no nos lo acabamos de creer todavía? Coincido, coincido. Yo creo que tiene más de hordago y de hecho ya no es una cuestión de que coincidamos nosotros. Ya hay una persona que yo creo que es quien tiene en estos momentos más perspectiva de lo que puede ocurrir en el Partido Socialista, no porque comparta su ideología, que no la comparte en absoluto ni alguna de las partidas que desarrolla, pero sí por su experiencia, que es Avalos. Y me consta que Avalos no estaba muy contento esta mañana cuando ha sabido que se ha filtrado esa fecha del 14 de abril. Yo creo que es un hordago que se han lanzado para intentar presionar a los partidos separatistas, pero el problema de los hordagos es que tienes que estar dispuesto luego a ejecutarlos, porque como desmarcha atrás, pues bueno, has quedado un poquito mal. Entonces yo tengo la sensación de que esta jugada de lo del 14 de abril no le va a salir muy bien al PSOE. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, director de Con España Cuesta de Distrito Televisión. Enhorabuena por el trabajo de ayer y muchas gracias, como siempre, compañero, por atender nuestra llamada. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Un abrazo.